Música Una panacea in verde che la tuta non pensa poi più Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo più Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo più Una sera incontro a un bragato gentile Lui quella sera ad un anno e guardarlo era quasi uno show E' tornato, è tornato, è tornato, è tornato E' tornato, è tornato, è tornato, è tornato Lei ballerà tra le stelle cese e scoprirà L'amore, l'amore grato Música Loco fue la noche al aire, lo pertenece y quitar Y se era tan lenta y está un y se era tan tono Una noche de luz y estaba bien entre dos Fue la noche de teléfono, frilo como un calo Estoy llamando, estoy llamando, estoy llamando, estoy llamando Estoy llamando, estoy llamando, estoy llamando, estoy llamando Sembla una criatura de teléfono Cuando se muestra nunca que vienas la locura De cremando, de cremando, de cremando, de cremando De cremando, de cremando, de cremando, de cremando Le talerá, tra le semplice de él Scoprirá, scoprirá mi amor Mi amor es un grato ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.